Llegado ya a tu consulta favorita que es tu consulta de salud y nos acompaña la doctora María Laura Nibar quien es especialista en córnea, superficie ocular y cirugía de catarata con quien abordaremos el tema queratocono y después la doctora me corrige si lo estoy pronunciando mal y trasplante de córnea. Bienvenida doctora. Muchísimas gracias por recibirme en su espacio, me encanta el ambiente de aquí. A usted doctora, yo creo que sin mucho preámbulo porque cuando Denny mandó el tema por el grupo lo primero que me chocó fue la palabra queratocono. Hay que repetirlo varias veces, a veces yo lo repito para que no se me olvide. Oye la misma doctora, ¿cómo se pronuncia? Queratocono. Bueno, queratocono, ¿qué es eso? Defínalo. Yo me imagino a Juliana en plena lectura, queratocono. Y los pacientes con ese diagnóstico tampoco lo saben pronunciar, la gran mayoría. Pero antes de yo hablar de queratocono, sí quisiera hacer como una pequeña introducción de lo que es la córnea. Correcto. La córnea es la ventana del ojo y ella se encarga de que las imágenes entren nítida o distorsionada dentro del ojo. Entonces ella tiene una forma cóncava y eso es lo que hace que, y es una superficie regular, y eso es lo que hace que las imágenes entren nítida. En el queratocono esa forma se pierde y la córnea se vuelve un cono. Es como si le hubiesen sacado punta a esa córnea y sí, cónica completamente. Entonces se acompaña de astigmatismos altos, miopía, se acompaña del gasamiento de la córnea y eso hace que la imagen entre muy distorsionada al ojo. Y muchas veces ni siquiera con lentes ese paciente puede ver nítido. Independientemente de que le hayan prescrito unos lentes. En el queratocono es muy avanzado, donde incluso se pueden ver cicatrices en la córnea, un lente de montura no es suficiente. Entonces pasamos a esos pacientes al lente de contacto, que el lente de contacto, digamos, plancha la córnea y hace que la imagen entre más nítida. Pero hay veces que está tan avanzado que ni siquiera con el lente de contacto. Y cómo llega un paciente a adquirir ya esa condición de la córnea, si es porque comenzó con astigmatismo o con miopía o con alguna enfermedad propia de la visión. Los pacientes con queratocono en su mayoría son pacientes alérgicos. Se diagnostica usualmente a los 15 años. Hay pocos casos, hay algunos casos que se pueden diagnosticar en su infancia. Y se da porque el paciente se estruja el ojo. Entonces al estrujarse el ojo, esa forma mecánica, ese tallado, hace que la córnea poco a poco vaya perdiendo su forma. Incluso se rompa algunas de sus estructuras. Entonces, doctora, ¿qué provoca el queratocono? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, yo sufro de alergias oculares. Entonces yo suelo hacerme eso mismo. Exactamente ese movimiento hace que se produzca un queratocono. ¡Oh, por Dios! ¿Y cómo puede una persona... Exactamente eso que estás haciendo. ¿Cómo puede una persona identificar cuando ese es el problema que tiene? No, solo identifica el oftalmólogo. Usualmente el paciente puede ser que en etapas iniciales a veces no siente nada y va a un chequeo rutinario. Hay pacientes que han usado lentes y ven bien con sus lentes y van a buscar la opinión a ver si se pueden operar. Y en los exámenes preoperatorios para ver si es candidato para la cirugía del láser, nos damos cuenta que ese paciente pudiera desarrollar un queratocono o una ectasia post-láser, que vienen siendo primo hermano, y no son candidatos para la cirugía. Pero entonces, espérate, porque ahora tengo miedo, tú te destrujas mucho. Cada paciente, sí, la mayoría de los pacientes que tienen esa condición de alergia, que viven con los ojos irritados y siempre rasgándose... Tienen, esos pacientes son más propensos a desarrollarlo. Claro está, no todo el mundo lo desarrolla, pero es típico de pacientes asmáticos, pacientes hiperalérgicos, y personas que hacen ese movimiento que no hizo Denisa en los ojos. Entonces, sí, así mismo se... Deni, trata de rascarte de otra manera, por favor. Entonces, la manera de prevenir esa enfermedad es evitar hacer... Eso es lo primero, eso es lo primero. Lo que pasa es que hay pacientes que se estrujan ya sea por conjuntivitis alérgicas, ya sea por resequedad, o ya sea por placer. Entonces, lo primero es identificar cuál es la causa de por qué ese paciente se está rascando, informarle, documentar al paciente, y muchos se pueden detener mucho. El queratocono es progresivo, puede progresar hasta los 40, 45 años, pero hay pacientes que uno le informa y puede... ¿Ir corrigiendo? No se corrige, pero por lo menos que no siga progresando. Porque, ¿qué pasa? Que en etapas ya muy avanzadas, la única opción que tenemos es trasplante de córnea. Doctora, ¿qué tan grave es un queratocono no tratado? Bueno, si progresa hasta ese punto, hasta el punto de... ¿Puede quedar ciego? Bueno, una ceguera reversible, digamos, porque con el trasplante podemos recuperar gran parte de la visión. No para quedarte sin lente, pero... Generalmente nosotros no suelemos tocar esos temas, pero es muy costoso un trasplante de córnea. Y si se realiza en República Dominicana. Claro que sí, se realiza. Y también, y si nosotros, como República Dominicana, perdón, Denise, doctora, las personas están acostumbradas a donar órganos, porque es por una donación. Es por donación, usualmente nosotros pedimos fuera, hemos tenido córneas locales, que sería lo ideal, porque son más frescas, pero por lo menos nosotros nos manejamos pidiendo en Estados Unidos, en el banco de córnea, ya vienen estudiadas, ya vienen con una historia clínica incluso de por qué el paciente falleció y todo eso. En el caso de que sean, como la piden en Estados Unidos, nosotros tenemos una fisionomía, no importa. No, no importa. No importa que es una córnea de un chino porque tiene los ojos rasgados, nosotros... No, no importa. Lo único, de hecho, es un tejido, no es un órgano, lo cual no buscamos compatibilidad. Lo que buscamos es que sea una córnea que tenga, que sea de buena calidad, que tenga buena cantidad de células, que sea una córnea transparente, y eso es lo que nosotros pedimos. Ya depende del organismo, del paciente, si la recibe, si no hace un rechazo a ese paciente. Porque puede suceder. Sí, claro. ¿Y en qué nivel ya se determina? ¿Esta persona definitivamente necesita un trasplante de córnea? ¿Y eso es cuando llega a esa ceguera? Cuando uno agota ya todos los recursos. En un queratocon inicial, uno empieza con lentes, lo pasa lente de contacto. Existen otros tratamientos, como es la colocación de una vitamina, que el procedimiento se llama crosslinking. Puede ponerle anillos intracorneales para mejorar la forma. De ahí uno pasa lentes de contacto de nuevo. Pero ya con el paciente desarrolla cicatrices y aún con lente de contacto ya no tolera el lente de contacto. Ya la visión no es buena con el lente de contacto. Entonces el próximo paso es un trasplante de córnea. Doctora, con su permiso, pero ahora es tiempo de nuestros oyentes. Así que a ustedes es el momento idóneo de que se sumen a esta conversación con la doctora María Nibar. Así que adelante, Rumer, coloca nuestros contactos.